Val de San Lorenzo es un pueblo de la madratería, por lo tanto en la provincia de León. Y esta jota es una que recogió Paco Diez y que la interpretó la bazanca. Es distinta de la jota que normalmente conocemos de los labradores, pero prácticamente la misma letra, lo que pasa que ha acomodado a este pueblo de León, el Val de San Lorenzo. Bueno, si me permitís decir que esta cancioncilla que vamos a mostraros ahora, hace muchos años aquí mi queridísimo hermano Pique decía, ¿cómo me gusta esta canción? La verdad que sí, yo la tengo que cantar un día delante de la gente, de la gente, no en casa sola, de la gente. Bueno, que sepáis que es la primera vez que... con la canta. Los labradores por la mañana y el primer surto va por su gama. Va por su gama, rango de flores, por la mañana los labradores. y el primer surto va por su gama, rango de flores, por la mañana los labradores, por la mañana los labradores. y el primer surto va por su gama, rango de flores, por la mañana los labradores. y el primer surto va por su gama, rango de flores, por la mañana los labradores. y el primer surto va por su gama, rango de flores, por la mañana los labradores. y el primer surto va por su gama, rango de flores. y el primer surto va por su gama, rango de flores, por la mañana los labradores. y el primer surto va por su gama, rango de flores, por la mañana los labradores. y el primer surto va por su gama, rango de flores, por la mañana los labradores. y el primer surto va por su gama, rango de flores, por la mañana los labradores. ¡Gracias!